En este momento, me gustaría presentar nuestra sesión. La sesión de esta noche es Intimidación Laboral. Liderando nuestras profesiones es la competencia de liderazgo, que se enfoca en defender las políticas y estrategias que impactan positivamente nuestras profesiones y el aprendizaje de los estudiantes. Esta noche tenemos con nosotros a Celeste Harris-Odewalli de la Universidad del Estado de Maryland. Disculpen, de la Asociación de Educación de Maryland. Es la directora del UNISERF en el Estado de Maryland. Quiero dar la bienvenida a Celeste, que está con nosotros esta noche. Gracias, Jessica. Para aquellos que no saben, el título de directora de UNISERF cambia de estado a estado, y básicamente podría haber alguien del personal como un representante del sindicato. Pero yo trabajo en el condado de Baltimore, aquí en Maryland. Estoy muy emocionada de estar con ustedes esta noche. Como dijo Jessica, vamos a hablar de la intimidación laboral. Mucho de lo que se habla gira en torno a los estudiantes, pero hoy vamos a enfocarnos estrictamente en los adultos. Y, como también se mencionó, la competencia de liderazgo de la NEA está liderando nuestra profesión, donde, dependiendo de cómo usen esto, podrían ser nivel 1 o nivel 2. Espero que al final de esta presentación ustedes estén en el nivel 2. Les voy a presentar la información y luego podrán formar alianzas y acuerdos que impacten positivamente en nuestras profesiones y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Los objetivos de la sesión son entender las características y los efectos de la intimidación laboral, incrementar nuestro conocimiento sobre las estrategias adecuadas para lidiar con comportamientos difíciles, así como también desarrollar estrategias para mejorar nuestro ambiente de trabajo. Ahora, antes de hablar de la intimidación en general, necesitamos saber qué es. Entonces, ¿qué es la intimidación laboral? La intimidación laboral, de acuerdo con Ruth y Gary Neymi, los fundadores de la campaña para un lugar de trabajo sano, es, disculpen, es la organización que se ha estado ocupando de la intimidación laboral a nivel nacional. También han sido las mentes detrás de algunas legislaciones sobre la intimidación laboral y leyes posteriores, de las cuales hablaremos más adelante durante la presentación. Usando su definición, Usando su definición, la intimidación laboral es repetitiva, perjudicial para la persona que está siendo el blanco, que ven de manera diferente. Intimidación, amenaza cualquier cosa que haga sentir al individuo inferior de lo que es. Nuevamente, la intimidación laboral es algo que sucede reiteradas veces. Creo que es la clave y perjudica al individuo. He oído muchas veces de los miembros que me contactan que la intimidación es todo aquello que sucede y los hace sentir mal, pero honestamente ese no es el caso. Podría tratarse de acoso o podría tratarse de discriminación. Nunca se sabe, pero lo que sí quiero es que sepan que existen diferencias. Voy a empezar con el acoso. El acoso tiene una definición clara según el EEOC, que es una antigua comisión nacional. Se define como el trato o conducta injustificados, no deseados, hacia alguien que es parte de una clase protegida. Estas clases protegidas incluyen raza, color, religión, género, edad, nacionalidad, discapacidad, e incluso características genéticas. La discriminación es cuando el empleador los trata diferente por pertenecer a alguna de estas clases protegidas. Ahora, si se trata de acoso o discriminación, se pueden tomar acciones legales. Con la intimidación, ese no es el caso. Con la intimidación, no existe una definición legal. Por lo tanto, lo crean o no, la mayoría de casos de intimidación son lícitos. Y a pesar de que la intimidación podría no ser acoso, el acoso, si ustedes son parte de alguna de estas clases protegidas, sí es una forma de intimidación. A pesar de que muchas veces la intimidación no es discriminación, la discriminación puede ser una forma de intimidación. La intimidación no tiene un blanco específico. En el año 2017, cuando el Instituto contra la Intimidación Laboral realizó una encuesta a 60 millones de trabajadores en Estados Unidos, ellos descubrieron que el 63% de los trabajadores son intimidados por sus supervisores, o al menos así lo consideran. Y el 33% creen que son intimidados por otros trabajadores o colegas. Y luego está el resto, quienes consideran que son intimidados por otros individuos con los que interactúan en el trabajo. Adivinan qué hizo la mayoría de los supervisores cuando se les presentó esta situación. El 46% de ellos llevaron a cabo una investigación donde, irónicamente, no encontraron nada negativo. El 25% solo lo escondió bajo la alfombra diciendo que no ocurría nada. El 23% de hechos sí lograron ayudar a los afectados, y solamente el 6% fue capaz de castigar a los perpetradores. Para mí, esto suena bastante desalentador. Pero no se preocupen, vamos a superar esto al final de esta conferencia. Antes de saber cómo solucionarlo, también necesitamos saber contra quién estamos tratando. Por lo tanto, ahora quiero que examinemos al intimidador. Existen cuatro tipos principales de intimidadores. Si observan la pantalla, estos cuatro tipos se explican solos. Pienso que una imagen vale más que mil palabras. Probablemente, al ver estas imágenes, ya tengan a alguien en mente. Voy a empezar con la imagen superior izquierda. Esta persona es el estereotipo de intimidador, al menos para los estudiantes. Es el gritón, la persona que se ríe en su cara. Los degrada, los menosprecia. Podrían reconocer a esta persona a un kilómetro de distancia. Moviéndonos a la derecha, tenemos a la persona doble cara. La persona doble cara es aquella que pretende ser amable delante de ustedes, pero después los sabotea. A menudo, estas personas son difíciles de identificar. ¿Por qué? Porque ustedes no saben a quién creer. En la esquina inferior izquierda, pueden ver al portero. El portero usualmente se ve a sí mismo como que ustedes son la conexión. Disculpen, como que él puede ser la conexión entre ustedes y su trabajo. O entre ustedes y ese siguiente ascenso. Esa persona a menudo podría decirles, recuerda que ya se aproxima tu evaluación de fin de año. O quizás, me llamaron para informarme que estás interesado en otro cargo. Luego tenemos el último tipo en la parte inferior derecha. Me gusta llamarlo el quisquilloso o el crítico. No importa cuán bien lo hagas, siempre hay una pequeña cosa que no hiciste suficientemente bien. Y en lugar de elogiarte o felicitarte por las cosas que hiciste bien, prefiere enfocarse en aquella única cosa que falló. ¿Cómo hacen para hacerlos sentir menos de lo que se supone que son? Estas son sus tácticas. Pueden culparlos por sus propios errores o por los errores de otros. Pueden alzarles la voz o gritarles en público para avergonzarlos. Miren el resto de la lista. No voy a leer todas las tácticas. Pero cuando vean esta lista, podrán ver a esa persona en su mente. Antes de seguir adelante, debo decirles una salvedad. Algunas veces, esa persona no sabe que lo que está haciendo está mal. O, algunas veces, lo que ellos están haciendo es lo que me gusta llamar un defecto de personalidad. En mi caso, mi defecto de personalidad es que soy sarcástica. Me he metido en problemas por esto. Hace unos 30 años, mi madre me hubiera castigado por no ser respetuosa. Podrían pensar que han pasado 30 años. Debo haber aprendido. Pero yo todavía uso el sarcasmo. No voy a calificarme como una intimidadora. Voy a decir que tengo un defecto de personalidad. Soy consciente de ello, pero todavía me equivoco algunas veces. Por lo tanto, no piensen que toda persona que ustedes conocen y que tiene alguno de estos comportamientos de la lista es un intimidador. Algunos solamente tienen defectos de personalidad. Pero, esto no justifica su comportamiento. Si eso los lastima, si eso los hiere, si eso los hace sentir inferior a lo que se supone de vencer, voy a asumir que todos los presentes en esta llamada son adultos. Por lo tanto, significa que ustedes pueden votar, conducir, beber. Tienen todos esos derechos solamente porque han estado en este planeta por más de 18 o 21 años. Esto significa que ningún otro adulto puede quitarles estos derechos inalienables, por así decirlo. Entonces, ya sea que esta persona los esté tratando mal o está teniendo un mal día. La reacción, la forma de tratar con ella debe ser siempre la misma. Veremos eso en unos minutos. ¿Cómo se sienten cuando están en una situación de intimidación? La mayoría de las veces se sienten intimidados, degradados, ofendidos, humillados, avergonzados. No se sienten bien. Se sienten menos que el adulto que habíamos descrito hace unos segundos. Los efectos de la intimidación. Lo crean o no, a pesar de que esas personas podrían pensar que no los lastiman. Con frecuencia, la intimidación lastima a muchos individuos. Podría empezar como ese nudo que sienten en el estómago cuando empiezan a prepararse para ir a trabajar o podrían empezar a tener dificultad para concentrarse en el trabajo o una vez que dejan de concentrarse, su productividad disminuye y comienzan a vivir en esta realidad donde nunca pueden cumplir las expectativas que ese supervisor tiene sobre ustedes, cualesquiera que sean o que sus colegas tienen sobre ustedes. ¿Cómo se sienten? Pero créanlo o no, existen efectos sistemáticos. El sistema escolar sufre cada vez que permite a un supervisor intimidador permanecer en su nómina. Con esto van a aumentar la rotación de los empleados, aumentar el ausentismo de los empleados, aumentar la distracción de los empleados. Lo que básicamente significaría que si ustedes están distraídos, entonces cometerán más errores. Nosotros no queremos que cometan más errores. Queremos que se sientan empoderados. Queremos que sepan que están haciendo bien su trabajo. Si ustedes están haciendo su trabajo, no permitan que otro venga a decirles que no lo están haciendo bien. También vamos a tener una disminución del desempeño de los empleados, lo cual además aumentaría los costos del sistema escolar. Sé que ahora se preguntan, el hecho de que John no regrese o renuncie, cómo incrementa los costos para los empleadores. El sistema escolar invierte dinero cuando los contrata. Ellos invierten en cada empleado a través de una inducción o programa de formación inicial para empleados. También tienen otros cursos de entrenamiento que dan a los empleados para que continúen haciendo bien su trabajo. Adicionalmente, ellos pueden pagar por su experiencia. Ustedes han sido contratados por alguna razón. ¿Cuál es esa razón? No lo sé, pero ustedes sí. Y ustedes no son reemplazables. Así como el sistema escolar podría hacerlos pensar o podría llevarlos a creer a veces. Conozco muchos administradores que dirán, no te preocupes, tendré a otra persona aquí al final de esta semana. Solo están amenazando. Ustedes saben, tan bien como yo, que son un activo valioso para las escuelas. Bien. Hemos hablado por algunos minutos acerca de las partes negativas de la intimidación y qué apariencia tiene. Hemos hablado del impacto de los intimidadores sobre ustedes como individuos. Y hemos hablado del impacto de los intimidadores en el sistema escolar. Haré una pausa en los siguientes minutos y quiero que vean este video. Ya me han oído decir en la presentación que a veces las imágenes valen más que mil palabras. Este video también. Muy bien, ahora estoy mostrando este video. Quisiera recordarles a todos los que están participando en este webinar en vivo que tienen que oír este video con los parlantes de sus computadoras. Así que, por favor, enciendan sus parlantes ahora. Ya vamos a empezar el video. En una encuesta nacional, el 35% de los estadounidenses adultos reportaron que habían sido víctimas de intimidación en el trabajo. Y otro 15% dijeron haber presenciado a otros siendo intimidados. La intimidación laboral puede tener serias repercusiones tanto para los empleados como para la organización por igual. Los empleados víctimas de intimidación de manera severa pueden sufrir una serie de consecuencias para su salud que incluyen depresión y desórdenes de ansiedad. La intimidación también disminuye la productividad y la moral y conlleva mayores tasas de ausentismo y cambio de personal. Incluso podría aumentar los costos de los beneficios para los empleados y el riesgo de acciones legales. En ocasiones puede resultar en mala publicidad, afectando la reputación de la organización. La intimidación en el trabajo puede ser directa como gritos constantes y humillación verbal, miradas hostiles o silencio como una exclusión deliberada. O podría ser más indirecta como sabotear a las espaldas del otro, esparcir rumores dañinos o imponer exigencias irracionales diseñadas para hacer que la víctima falle. Los supervisores son los agresores más frecuentes, seguidos por los compañeros. Cuando un supervisor intimida a un empleado, otros pares pueden unirse a la conducta. La prevención es la clave para cualquier organización. Empieza con los líderes alentando el respeto mutuo en el espacio de trabajo, enviando el mensaje que la intimidación y comportamientos similares no serán tolerados. Las organizaciones deben educar a sus empleados acerca de la intimidación laboral y crear una política y procedimientos para abordar los reportes de intimidación de una manera justa y pronta. También es recomendable consultar a un consejero legal para garantizar que se aborde adecuadamente el tema de las responsabilidades, promoviendo un ambiente de trabajo psicológicamente saludable, tomando las medidas para prevenir y abordar las conductas negativas. Los empleadores pueden crear un ambiente laboral próspero para sus empleados y para la organización. Ya hemos hablado acerca de lo negativo. Ahora vamos a ver las estrategias para el empoderamiento. ¿Cómo podemos llegar más allá de donde estamos? Sabemos que la intimidación les afecta. Sabemos que afecta al sistema. Pero hay maneras de abordarlo. La primera, las leyes contra la intimidación laboral. No estoy segura de los estados que están participando hoy, pero les diré que, de acuerdo a mi investigación, hay muchos estados que tienen leyes contra la intimidación laboral, algunas de las cuales son específicas para la educación y otras son para cualquier lugar de trabajo o cualquier otro servidor público. Actualmente, Nevada tiene una ley contra la intimidación laboral, así como también las tiene en Tennessee, West Virginia y Massachusetts. Puedo decir que, en realidad, West Virginia y Massachusetts publicaron una propuesta de ley este año. Entonces, si ustedes viven en alguno de estos estados, les voy a pedir que se involucren en el proceso legislativo para ver cómo West Virginia y Massachusetts se beneficiarán de estas leyes. Si no están seguros o no he nombrado sus estados, uno de los enlaces es el de la campaña para un lugar de trabajo saludable. En ese enlace podrán ver un mapa del país que les dirá si la legislación ha sido introducida o no. Hubo un gran impulso en el 2016, a lo largo del país. Muchos estados insistieron por una legislación. Pero les voy a decir, muchos de ellos no lo lograron. Lo que tenemos que hacer ahora es traer eso de vuelta. 2016-2019 han pasado tres años. Tres años después, tenemos personal y empleados que no pueden esperar otros tres años para que estos problemas sean abordados por la ley. Como ustedes saben, las leyes son lentas. Así que si no están en esa lista de estados o no tienen un proyecto de ley actualmente, lo que les recomendaría es que busquen en las políticas de la Junta. Hay folletos de algunas de ellas y pueden descargarlos. Los folletos les darán una muestra del lenguaje de las políticas de la Junta. Y, lo crean o no, no sé si ustedes están al tanto, pero las políticas de la Junta se pueden aprobar en tan corto tiempo como un mes, dependiendo de su localidad. Esto requiere de alguien que lo acepte. Muchas veces la Junta necesitará realizar una audiencia pública al respecto. Y después de eso, ellos pueden o no adoptarlo. Pero es mucho más rápido que un proceso legislativo completo, el cual puede tomar hasta cuatro meses del año en algunos estados. Pueden tener políticas de Junta en tan poco tiempo como un mes. Y algunas de esas muestras de lenguaje están disponibles en los folletos. Otra opción es el lenguaje de contrato. El lenguaje de contrato es lo que ocurre cuando están en un estado de negociación. De hecho, el lenguaje de contrato y las políticas de la Junta, de hecho, se reflejan una a la otra. Por lo tanto, si no están en un estado de negociación, no se preocupen. Las muestras del lenguaje de las políticas les servirán. Otro folleto es el de lenguaje de contrato, muestra del lenguaje. Y todo está en torno a un ambiente de trabajo sano. Y cuando digo ambiente de trabajo sano, no estoy hablando de musgo o insectos. Estoy hablando de un tipo de ambiente emocional y mentalmente saludable. Y les diré que, según mi conocimiento, y sé que no es exhaustivo, el Dorado en New Mexico ya tiene políticas de junta establecidas, así como lo tiene el Condado Spencer de Kentucky, el Condado de Clark en Nevada, y los Condados de Garrett y Prince George en Maryland. Si sus sistemas escolares no los tienen, investiguenlos. Estoy segura de que uno de estos archivos es para ustedes. Descárguenlos después. Ahora ustedes dirán, Celeste, yo no tengo nada de eso. Pero no. Esta hora no es una pérdida de tiempo. Hay otras formas de abordar las cosas, incluso si no tenemos políticas de junta, incluso si no tenemos lenguaje de contrato. Lo que sí tenemos son reuniones de gestión laboral. Una reunión de gestión laboral reunirá a los representantes o líderes del sindicato o asociación, dependiendo de su localidad. Con los líderes del sistema escolar. Entre los líderes del sistema escolar podrían estar el superintendente, o, dependiendo del tamaño del sistema, incluso podría estar la administración a nivel de oficina. Podría ser el director o el supervisor. Y muchas veces, mientras más pequeña la reunión, es más fácil conseguir el cambio. En estas reuniones de gestión laboral, los líderes de su sindicato se reunirán con el sistema escolar y compartirán sus preocupaciones. Cuando comparten sus preocupaciones, pueden hacer una tormenta de ideas. ¿Qué pueden hacer para que cualquiera que sea la situación, qué se puede hacer para mejorar el trato a los empleados? Y dar a conocer a la administración que esto es un problema. Si todavía no tienen formado un grupo gestión laboral, yo no recomendaría que este fuera su primer tema de conversación, porque va a poner a sus supervisores a la defensiva. Pero si quieren hacer una reunión de gestión laboral o un grupo de gestión laboral, empiecen con temas sencillos para tener victorias sencillas. Por ejemplo, que el empleado del mes tenga un puesto especial de estacionamiento. Una vez que van más allá y superan las conversaciones sutiles y triviales y se ha construido un nivel de confianza e incluso de respeto mutuo, entonces ustedes podrán traer a la mesa temas más importantes y sensibles. En este caso, sería la intimidación entre adultos. También será una oportunidad para organizar a su localidad. Si la administración no está dispuesta a hacer una reunión de gestión laboral públicamente, pueden mostrarles los efectos en el sistema escolar. Muéstrenle cómo muchos miembros del personal se están marchando. ¿Por qué se van? Muchas veces, cuando un colega se va, una vez que consigue un nuevo empleo, él estará más dispuesto a compartir su historia. En ese punto, les recomendaría que consigan estas historias y oculten el nombre si no quieren decirlo. Y luego, compartan el impacto de ese supervisor en particular. Muestren la tendencia. Muestren cómo cada seis meses disculpen, una escuela en particular tiene un nuevo secretario en la recepción. Aunque la administración puede decir, la persona no era competente o la persona no hacía bien su trabajo. Este no suele ser el caso. Las tasas de reemplazo no son tan altas. Si se compara con otros secretarios en la recepción, por ejemplo, en otras escuelas, entonces, seriamente, ¿qué está sucediendo en este sitio? Y es trabajo de nosotros como sindicato conectar los puntos para mostrarles cómo podemos hacer mejor estas cosas. Entonces, de nuevo, cada una de estas estrategias sistemáticas están basadas en el tiempo. El cambio más inmediato será cambiar la cultura en el sitio de trabajo por medio de consejos de facultad o reuniones de gestión laboral por medio de una organización local. Implementar un lenguaje de contrato podría tomar hasta dos o tres años, dependiendo del tiempo que pase hasta establecer el siguiente contrato. Si no tienen un contrato que vaya a iniciar, será una oportunidad para organizar a sus colegas. díganles que es algo que hemos preparado para llevarlo a la junta. Compartan sus historias ahora y pónganlos a escribir sus historias. Permítanles hacer como preparación para la negociación algún tipo de señal visual, de unidad en ese tema específico. Si no nombré sus estados o sus localidades o si no están seguros, les recomiendo que miren en sus políticas de junta. Revísenlas y vean si allí existe algo para ustedes. Examinen la legislación de sus estados. Vean si tienen algún tipo de campaña para un lugar de trabajo saludable. Disculpen, si tienen alguna ley en efecto para un lugar de trabajo saludable. si no, busquen a un amigo en educación y solicítenle que ayuden a promover esa ley. Esto solo pasará si lo pedimos. individualmente. Hay muchas cosas que podemos hacer individualmente. Si actualmente se encuentran en una situación donde sienten que están siendo intimidados, a menudo es difícil ver el bosque a través de los árboles porque cada día van al trabajo tratando de sobrevivir. Si ese es el caso, quiero alentarlos a pensar qué podrían hacer para cambiar las cosas. Ahora, como dije anteriormente, cuando vamos a las estadísticas, muchos sistemas escolares o muchos empleadores para no limitarlo a sistemas escolares, no hacen nada. Más del 60% de los empleadores o bien no hacen nada al respecto o hacen una investigación falsa. Una investigación falsa no ayuda al cambio ni ayuda a los afectados. Si ustedes están siendo impactados negativamente por un supervisor o por un grupo de colegas que los estén perjudicando, la pregunta que de verdad importa es ¿tengo que estar aquí? Porque, honestamente, les digo que no. Y eso puede ser lo mejor para ustedes. Otro camino es observar y darse cuenta de que esa persona se pone el pantalón una pierna a la vez exactamente igual que como lo hago yo. Ellos son humanos también. Lo que sucede es que muchas veces los empleadores ven a sus supervisores como superhumanos. Cuando trabajo con algunos miembros, ellos me dicen, Celeste, yo solo quiero complacerlo o complacerla. Y su trabajo no es complacer a alguien. es hacer lo que se esté escrito en su descripción del cargo. Y cuando los supervisores les imponen expectativas irreales, podrían fallar en cumplirlas. Pero ustedes no se dan cuenta cuando están en medio de eso. puede que también necesiten defenderse por sí mismos. Podría haber un momento en el que se encuentren a punto de estar en una mala situación y tienen que decir algo. Voy a hacer una aclaración. Si ustedes dicen algo pero no les han dicho nada aún, va a parecer que son insubordinados y que están siendo agresivos porque puede ser que hayan alcanzado su punto de quiebre y una vez que llegan al punto de quiebre podrían no hablar profesional y racionalmente. Por eso les recomendaría tener a alguien más apoyándolos, alguien que los acompañe a esa reunión mientras hablan por ustedes mismos. Alguien que lea ese correo electrónico, esa carta, antes de que la envíen o alguien que practique con ustedes haciendo un juego de roles. Ellos pueden interpretar a su supervisor y ustedes serán ustedes mismos y tengan esa conversación difícil con la seguridad que les da un colega o un amigo en el que confíen. También les voy a recomendar como estrategia individual que pueden limitar su exposición a esa persona. en ninguna parte dice que deben caminar por un pasillo particular cada día. Sé que van a decir, ¿por qué yo debería cambiar lo que hago? Pero créanlo o no, si esto les hará sonreír el resto del día, entonces podría ser mejor que tener esa interacción de dos segundos, esa mirada desagradable o ese comentario despectivo que necesariamente no es justificado. Entonces, limitar su exposición. Otro caso es que ustedes podrían saber que esta persona toma un descanso y va a tomar café todos los días a las 10.30. Bien, quizás ustedes no quieren tomar café a las 10.30, quizás quieren ir a las 11. Esa es otra opción para ustedes. Esta es difícil, construir refugios seguros. Si ustedes no saben en quién confiar, ese refugio podría ser alguien fuera del trabajo. Otra opción podría ser alguien que conocen por más tiempo del que conocen a este supervisor o a este empleado en particular. Esta persona probablemente les diga, no sé por qué estás diferente. Ellos serán los que van a estar esperando a que ustedes los busquen de nuevo porque ya les dijeron, veo que ya no sonríes como antes. Hay algo diferente contigo. Y necesariamente ustedes no han hecho la conexión para darse cuenta de si algo está pasando en el trabajo o si solo están teniendo un mal día. El siguiente es similar a defenderse por ustedes mismos, pelear y ganar las batallas correctas. Algunos miembros se acercan a mí y me dicen que sus supervisores no les sonríen por las mañanas o que los supervisores no les dicen buenos días. Bueno, podría ser cierto que los están tratando diferente, pero ¿sería esto algo por lo que desean pelear realmente? O mejor pelear por la expectativa irreal de que ustedes sean perfectos o porque esperan que ustedes hagan el trabajo de dos o tres personas y que lo hagan bien y de manera oportuna. Estas son expectativas irracionales que representan problemas más grandes que el hecho de que los saluden o no. Y por último, una vez más, reconocer que ustedes podrían estar en esa situación, podrían disfrutar los beneficios de ese cargo, podrían disfrutar el pago, pero realmente necesitan quedarse allí? Es una decisión que solo ustedes pueden tomar. Por lo pronto, lo que tienen que hacer es reconocer cuando están siendo intimidados. Si ustedes no son víctimas de intimidación, necesitan apoyar a los que sí. Otra estrategia individual que recomiendo y que no está en la lista es presentar una queja contra esa persona. Todo sistema escolar tiene un lenguaje para manejar la intimidación entre estudiantes. Algunas veces esos lenguajes no están limitados únicamente para estudiantes. Algunas veces pueden decir persona. Si en el lenguaje dice persona, podrían usarlo para presentar la queja. Luego, la solicitud podrá ser investigada y así se iniciará esa conversación para que ustedes o sus colegas logren una mejor situación. También les recomiendo documentar la situación. No documenten en el trabajo porque podría interpretarse como que se están desempeñando mal por no usar bien su tiempo en el trabajo. Háganlo en casa o tomen diez minutos de su descanso y escriban lo que sucede y así si algo no está bien, tienen las fechas, tienen las horas, incluso pueden tener testigos que estuvieron cerca y escucharon. Estén dispuestos a hablar. Si eligen irse, canten como un ave, díganle a todos la razón por la que se están yendo. Si saben que unos amigos se fueron, usen las historias de ellos. Digan por qué se fueron, porque si se van silenciosamente, será fácil para el sistema escolar ocultar todo bajo la alfombra y decir que esa persona se fue solo porque quería obtener un ascenso o porque quería ganar más dinero en otra escuela cercana. Cuando en realidad la razón fue ese supervisor en particular o esa práctica en particular que permitieron que continuara hasta que no pudieron soportarlo más. Si sus contratos ya tienen un lenguaje incluido, por favor compártanlos conmigo así puedo agregarlos a mi información y decirle a otras personas los lenguajes que existen con acuerdo de archivo. En el estado de Maryland podemos presentar una apelación sobre cualquier acción de un supervisor con la cual estamos en desacuerdo. Les recomiendo presentar estas apelaciones o quejas en un esfuerzo coordinado. Si es en una oficina pidan a todos en esa oficina que digan cuando fueron víctimas de intimidación o vieron a otros siendo intimidados. Luego pueden presentar esa queja formal en contra de ese supervisor. Si pueden demostrar que ese supervisor estaba tratando diferente a una persona porque pertenece a una clase protegida, la mejor reacción o respuesta es presentar una queja en la EEOC y esto tendrá esto requerirá respuestas del sistema escolar de la oficina de la EEOC y básicamente demandar al individuo. Hay muchas oportunidades dependiendo de disculpen hay diferentes oportunidades dependiendo del razonamiento detrás de las acciones pero si ustedes no pueden conectarlo con una clase protegida continúen con la ruta que les estoy sugiriendo. Ahora tengo una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Con qué se van a comprometer para acabar con la intimidación laboral? Al inicio de esta presentación hablamos acerca de las competencias de la NEA, de forjar alianzas y acuerdos que impacten positivamente a nuestra profesión y al aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué van a aprender nuestros estudiantes si ven a miembros del personal tratando inapropiadamente a otros empleados? ¿Podemos arreglarlo? Yo creo que la respuesta es sí. Escriban sus comentarios en el chat para dejarme saber si están dispuestos a comprometerse realmente a terminar con la intimidación en su localidad y de ser así como en este punto voy a hacer una pausa para dar lugar a las preguntas entonces vamos a iniciar la sección de preguntas y respuestas veo que están llegando algunos comentarios de cómo ustedes están buscando impactar vamos a volver a estos comentarios que están escribiendo si Celeste quiere hablar sobre alguno de ellos y después de nuestra sección de preguntas y respuestas estará bien tengo una pregunta para iniciar el preguntas y respuestas del webinar pero si tienen otras preguntas escriban en la barra del chat por favor una pregunta que hemos recibido es de Janelle Grant la pregunta es deberían ser las mismas estrategias si el intimidador no es un supervisor sino un compañero de trabajo si Celeste quiere hablar sobre alguno de ellos después de nuestra sección de preguntas y respuestas estará bien tengo una pregunta para iniciar las preguntas y respuestas del webinar pero si tienen otras preguntas escriban en la barra del chat por favor una pregunta que hemos recibido Celeste es de Janelle Grant la pregunta es deberían ser las mismas estrategias si el intimidador no es un supervisor sino un compañero de trabajo pienso que si se trata de un colega en lugar de ir a presentar una queja empezaría yendo al sindicato porque si este colega está siendo un intimidador tengo la filosofía y es filosofía del sindicato que debemos tratar de manejar estas cuestiones en casa sin embargo si se trata del supervisor se tratará de una acción disciplinaria entonces si pueden llegar a una solución desde el punto de vista del sindicato habiendo contactado primero a un líder del sindicato grandioso con suerte eso resolverá la situación yo todavía documentaría todo compartiría en qué se fundamenta el caso y explicaría por qué sintieron que los intimidaban y a la vez mi primer curso de acción sería con los líderes de mi sindicato muy bien tenemos otra pregunta la pregunta es cuál es una buena respuesta cuando la gerencia investiga y determina que no ha ocurrido intimidación cuál es una buena respuesta esa es una buena pregunta nunca hay una buena respuesta para eso ustedes podrían decir he explicado mi caso porque no ven lo que yo veo pero siendo un poco más diplomática diría yo honestamente ustedes lo describieron y lo documentaron podrían decir algo similar a esto les he expuesto mi caso les he dado las fechas y les he dado las horas si necesitan testigos los traeré también y me iré allí si por alguna razón el sistema escolar todavía dice que no ve nada dependiendo de las leyes en sus estados me iría por la ruta de la apelación en aquellos donde tengan la capacidad de apelar las decisiones o las acciones del sistema escolar usualmente es el superintendente o su designado o en este caso cualquiera que ustedes hayan traído también pueden apelar al superintendente para solicitar una investigación más profunda y si después de eso todavía es denegado pueden ir por la ruta de una queja formal o si tienen más personas teniendo el mismo problema podrían organizarse así tienen más de una persona diciendo lo mismo y tienen mucho más peso que toda esa gente tenga el mismo problema que uno solo muy bien la próxima pregunta es algunos participantes no están seguros de que denunciar sea una opción podría explicar un poco más por qué sería una buena opción y cuándo por supuesto dije que renunciar es una opción después de que han agotado todas las demás también diría que tienen que planear algo como eso ustedes no despiertan un día diciendo voy a renunciar usualmente van a evaluarlo van a empezar a pensar en eso cuando estén tomando dos o tres medicamentos que no solían tomar cuando no sean capaces de dormir en la noche y aunque suene extremo he tenido miembros que les ha pasado cuando vienen a mí han perdido 10 kilos en un año escolar y no es intencional pero cuando ven a esta persona convertida en un cascarón de lo que solía ser es cuando realmente vale la pena para su salud sus familiares lo necesitan más que cualquier sistema educativo y se necesitan educadores sin importar el cargo por eso yo digo que pueden encontrar otro trabajo porque van a necesitar a alguien necesitan educadores en toda la nación sea un profesional de oficina o sea un vigilante todos impactan a muchas personas y los necesitan así que podrán encontrar otro trabajo si deciden dejar el sistema escolar todos juntos sus habilidades son transferibles estas son las formas en las que podrían renunciar si necesitan hacerlo muy bien la siguiente pregunta es qué hacer si la intimidación está afectando tu salud qué hacer si la intimidación está afectando tu salud tienen que cuidarse a ustedes mismos si tienen una enfermedad cada sistema escolar tiene lo que llaman programa de asistencia al empleado PAE por sus siglas los sistemas escolares o la mayoría de sistemas escolares en Maryland y en otros estados también según me confirman algunos colegas les permiten una especie de programa para el bienestar en donde el sistema escolar puede pagar por ustedes los gastos de terapia para buscar ayuda externa si hace falta así tienen otra persona que escucha y que puede escuchar su argumento para determinar si hay algo más que se pueda hacer pueden tomar medicamentos si lo necesitan pero considero que hacer terapia y resolver estas situaciones son claves también y si hay alguien que no sea un amigo o familiar alguien neutral que pueda ayudarlos porque está entrenado para eso muy bien nuestra siguiente pregunta es son aceptables los comentarios y declaraciones despectivas o pueden constituir intimidación laboral los comentarios despectivos podrían ser no conozco la situación podrían ser un defecto de personalidad o podrían ser discriminación dependiendo del tipo de comentario les diré algo que no les he dicho olvide decírselos antes necesitan decirle a esa persona que lo que están haciendo les molesta y si están oyendo estos comentarios despectivos deben decir me siento realmente incómodo cuando usted y completen la frase dependiendo de cómo responda determinarán si es intimidación o no muy bien nuestra siguiente pregunta es ¿tiene alguna sugerencia que hacer cuando el departamento de recursos humanos permite la intimidación como un estilo de administración? mi sugerencia podría ser que cuando acabe el contrato del superintendente asegúrense de entrevistarse con un buen superintendente para que no permitan que esa situación continúe muchos casos vienen así desde arriba hacia abajo otra sugerencia es que hagan una reunión con la junta expliquen lo que está pasando y los miembros de la junta de educadores pueden hacer presión sobre los supervisores también son sugerencias grandiosas Jennifer Leitam ha escrito otra sugerencia en la barra de chat si están en un distrito donde tienen un sindicato que los representa tienen su derecho wine garden si sienten que están en una situación donde están siendo intimidados pueden usar estos derechos para tener algún representante de la asociación con ustedes Celeste ¿hay algo más que puedan hacer al respecto con su derecho wine garden el derecho wine garden les permite tener representación del sindicato en este tipo de reuniones pienso que si no están cómodos deben buscar el consejo del representante del sindicato a menudo no sabemos cómo conducir en estos temas con los distintos niveles de administración y el beneficio de tener a un representante del sindicato teniendo estas conversaciones con ustedes y por ustedes es que no estamos contratados por el sistema escolar así que no tenemos la misma relación nosotros podemos decir las cosas que ustedes piensan si pueden decir o desearían poder decir o las veces que dudan en decir lo esas son mis sugerencias muy bien otra pregunta si los procesos mencionados no funcionan podría haber base para iniciar una acción legal o una demanda debido a que la intimidación no tiene una definición legal en la mayoría de los estados no se está quebrantando ninguna ley por lo tanto sería difícil ganar eso la mejor sugerencia es continuar haciendo presión a la gente que debe tomar estas decisiones en este caso al sistema escolar resaltar que están desperdiciando dinero avergonzarlos para conseguir un cambio creo que es la mejor manera de hacerlo si no pueden resolverlo en una reunión a menor escala con reuniones de gestión laboral o con conversaciones individuales porque incluso si el representante del sindicato se los resuelve a ustedes saben que hay 10 personas más que tienen el mismo problema y no se ha resuelto para ellos así que pienso que las políticas de juntas serían una manera excelente de afrontar este problema muy bien tenemos otra pregunta para aclarar sobre el derecho wine garden la pregunta dice los derechos wine garden son para usarse en caso de esperar acciones disciplinarias los intimidadores a menudo no aprenden ellos solo quieren intimidar entonces cómo entra el juego el derecho wine garden cuando estábamos hablando especialmente de intimidación muchas veces nuestros actos pueden llegar a acciones disciplinarias con frecuencia me encuentro camino a una reunión diciendo que cualquier reunión con un supervisor puede llegar a ser disciplinaria así es como hago que los miembros lo utilicen y si el sistema escolar lo echa para atrás entonces empezaría un juicio donde intentarían resolver esto en el nivel más bajo y querrán asegurarse de decir las cosas correctamente eso podría ser el por qué necesitan a alguien con ustedes para ser parte de esa conversación solo para continuar con esa pregunta que Kathy trajo originalmente cuando estábamos hablando del derecho wine garden nos referíamos a la intimidación como un estilo de administración cuando el departamento de recursos humanos está permitiendo o incentivando la intimidación como estilo de gerencia ahí es cuando viene el derecho wine garden porque en esa instancia como mencionó Celeste va a estar de alguna manera más presente en una reunión sea disciplinaria o de otra manera la siguiente pregunta Celeste qué hacer si el consejo que recibimos es no dar más problemas bajo amenaza de despido sea que venga del sindicato o de la gerencia diría que no estoy dando problemas estoy tratando de resolver la situación para mí y para mis colegas algunas veces la manera en que el sistema escolar responde es removiendo la rueda ruidosa quien quiera que sea les hago una pregunta es bueno o malo que ustedes si ustedes se van o si hacen que los transfieran compartan con los colegas que se quedan por qué se están yendo y sugerencias y estrategias para que permanezcan unidos si se mantienen unidos y todos hablan el mismo idioma si todos actúan de una manera coherente entonces no permitirán que un supervisor hable mal de otro empleado no permitirán que un supervisor trate a otro empleado de una manera diferente si todos dicen lo mismo eso no es apropiado no lo voy a tolerar ellos no podrán deshacerse de todos ustedes pero si trabajan uno a la vez y por ejemplo uno de ustedes es la cara entonces es más fácil librarse de de las personas una a la vez ¿qué más les recomendaría? traten de determinar una vez más cómo involucrar más gente así no serán la única persona que viene a dar problemas muy bien la siguiente pregunta es ¿qué recomendaría alguien con temor a hablar o a documentar un incidente si están haciendo esto como un colega o un amigo que lo documenta por otro entendiendo que documentar es solo mantenerlo en sus propios archivos personales entonces esa persona podría expresarse o estar más propenso a actuar cuando ya ha tenido suficiente esa es mi posición mi filosofía y cuando han tenido suficiente podrían explotar y venirse a pique o podrían decir ¿sabes qué? ya tuve suficiente me voy de un modo u otro ellos van a recuperar su poder valiéndose por ellos mismos a partir de allí y si desean ayudarlos pueden recordarles las maneras de hacerlo pueden escribir el incidente con fecha y hora especialmente si fueron testigos pueden estar dispuestos a escucharlos incluso podrían discutir un poco dependiendo del individuo diciendo si fuera yo esto es lo que habría hecho para que se den cuenta de que lo que pasó no estuvo bien muy bien veo alguien más escribiendo vamos a tomar una o dos preguntas más si alguien tiene más preguntas por favor no se detenga como les mencioné al inicio les enviaremos pronto un mensaje por correo electrónico con las respuestas a estas preguntas pero solo nos permitiremos unos momentos para la última pregunta parece que alguien está escribiendo esperemoslo antes de seguir adelante estábamos esperando que llegara la última pregunta hubo varias preguntas que llegaron al final pero en respuesta a su pregunta acerca de qué deben hacer los miembros que son mujeres para ayudarlas a prevenir la intimidación una persona dijo que va a recomendar que esta presentación sea dada como un requisito para el desarrollo profesional alguien más mencionó poner un proyecto de ley en la legislación de Hawaii del próximo año eso es grandioso Hawaii sí y creo que había otra buena que vi por aquí yo estaba a punto de creo que me perdí desplazándome en la sección del chat pero luego en lo que tengamos oportunidad vamos a revisar algunos comentarios de ese modo si desean usarlos después pueden incorporar esas sugerencias para su siguiente entrenamiento con ideas que algunos miembros tengan esta noche también hay un comentario que vi dice si tienen temor a alzar la voz les recomiendo que lean sus derechos y sus contratos eso siempre les dará comodidad y poder para hacer lo que sea necesario y la última pregunta de la noche cómo detener la intimidación cuando también ocurre fuera del trabajo como cuando alguien publica lo mal que te va en el trabajo cómo encargarse de eso eso es totalmente para una cuestión disciplinaria todo sistema escolar tiene algún tipo de comunicación en torno a las redes sociales yo haría una captura de pantalla y lo llevaría al trabajo y hablaría con el supervisor al respecto para poder quitarlo muy bien Ashanti llamó y acomodó una última pregunta muy bien qué sucede si el superintendente es el intimidador qué haría yo recomendaría en el sistema escolar la autoridad es el supervisor superintendente así que la mejor alternativa es traer este problema de manera colectiva no de a una sola persona todo un grupo de personas podría haber alguien librándose de ellos incluso de forma remota y anónima permitiendo así al supervisor actuar de manera inapropiada el supervisor disculpen el superintendente lo está sancionando yo compartiría lo que está pasando con el sistema escolar o con la junta de educación si esto sucede y ellos se están librando del individuo asegúrense de que el sindicato sea parte de la investigación del superintendente para que puedan tener a alguien más en esa posición que no actúe de ese modo muy bien muchas gracias por ayudarnos en esta sección de preguntas y respuestas en nombre del centro de escuelas públicas excelentes del departamento de calidad ESP y la NEA quiero agradecerles por tomarse el tiempo de participar en la sesión de esta noche por favor asegúrense de visitar www.nea.org slash ESPPD para mantenerse al día con los seminarios grabados y los próximos que vienen esperamos ansiosos su participación en nuestros siguientes webinars gracias y buenas noches ¡Gracias!